Bueno, os voy a enseñar lo que hemos aprendido hoy con River. Es que cada día con él es muy especial. Mirad, a ver si me salió. River, River, hola, hola. Enseñale lo que sabes hacer. River, ¿quién es River? Vamos, dame un besito. Ya no lo haces porque me habla cada vez que me da un besito. River, a ver, River, River. Dale, ya no te quieres levantar. Ah, ah. Ya no me lo haces. A ver. Pues esto he aprendido hoy con él. Que utiliza la boca como muchos animales. Ay, hola. Hola. Mira, para hablar cuando tiene confianza, para comunicarse y para tocar y para sentir. Es como las gallinas. Es que estamos oscuritos. Ay, yo también te quiero. Mira, es como las gallinas que tocan con la mano, sienten, huelen. Pues él, los cerditos. Los cerditos con el morro igual. Como él no puede levantarse, me huele, me siente, me toca, me saborea. Se comunica. Así son los animales, así ahora los mostramos en el hogar cuando tenemos tiempo. Así. Así.